Bienvenido a la Catedral del Espíritu Santo. Aquí celebramos con júbilo y gozo el poder transformador que otorga el Señor Jesucristo a todos aquellos que desean cambiar sus vidas. Es nuestro deseo que su estadía en medio nuestro sea un tiempo inolvidable y lleno de inspiración espiritual. Agradecemos y valoramos su presencia. Catedral del Espíritu Santo, un lugar donde el amor de Dios toca a las personas profundamente. Catedral del Espíritu Santo y con todos los que los maestros y las maestras les mandan a hacer a ustedes, ¿verdad? Bueno, en este momento vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos poniendo todas las actividades programadas de la Escuelita Dominical en tus manos. Espíritu precioso de Dios, bendice Señor Jesús cada palabra que va a salir de la boca de Minguito, de las maestras, de tu preciosa y poderosa palabra. Señor Jesús, que cale en los corazones de cada niño, de cada niña, de cada adolescente. Señor Jesús, bendice Señor esas actividades preciosas que tenemos programadas para ellos el día de hoy. Y también Señor, vengo poniendo en tus manos cada tarea, cada examen que estos niños y niñas y adolescentes les piden sus maestras y sus maestros en las escuelas y en los colegios. Dale sabiduría, dale inteligencia a cada niño, a cada preciosa niña y niño y adolescente. Señor, que salgan de sus estudios con éxito, con gran éxito para tu gloria. Señor Jesús, ayúdale Señor Jesús cada día y cada momento en sus escuelas y en sus casas cuando estén realizando cada tarea y cada examen. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Ahora, bellos y bellas, pasamos a las actividades que tenemos programadas para cada uno de ustedes en la Escuelita Dominical. Adiós. ¡Saturnino! ¡Saturnino! ¿Qué está dibujando? ¿Una qué? ¡Un carro! ¿Estás seguro que eso es un carro? No parece un carro, parecen solo rayones. En cambio, vea yo qué linda la casita que estoy haciendo. ¡Mira qué linda, Saturnino! Sí, muy linda. En cambio, el suyo está muy feo. ¡Sí, muy feo! ¡No, Saturnino! ¡No, no! ¡Qué padre, no! ¡No, Saturnino! ¡No, Saturnino! ¡No, Saturnino! ¡No, Saturnino! ¡No, Saturnino! Hoy, en el Chimorro Cachetón, Vaca, tuvo a un niño en un huracán. Pero antes, tenemos un chismecito, ¡bien fresquecito! Zulita, le parte su mandarina en gajos a Saturnino. ¿Será Zulita una verdadera cristiana? ¿O siempre fue una hipócrita? Lo veremos enseguida. ¡Ah, y ahí estaba su teléfono! ¡Ay, ay! ¡No, profe! ¿Qué estás haciendo? ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué lo quitó? Sí, miñito, porque es mi teléfono. Además, lo estaba viendo. Yo estaba viendo ese programa muy interesantísimo del Chimorro Cachetón y usted me lo quitó, profe. No, miñito, eso a usted no le edifica. Además, ¿usted no conoce a nadie de los que salen ahí? Por supuesto que sí conozco a los que salen ahí porque yo también soy de la fatándula. Bueno, miñito, pero porque sale en la escuelita dominicana. ¡Profe, profe, profe! Y estaban dando una nota muy interesantísima de Zulita y de Saturnino. ¿Cómo? ¿Cómo de Zulita y Saturnino? Sí, 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 sí. Sí, sí, porque Zulita es muy famosa porque sale en un programa farmoso de YouTube. Sí, sí. Póngalo, póngalo, póngalo para que vea, 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 que vea, que es interesantísimo. Miñito, pero los programas de chismes no le edifican a uno. Ay, profe, ¿qué significa eso de edificar? No me hacen... Me va a hacer una casa dentro de un programa de chismes. No, un programa, un programa de chismes que hace una casa dentro mío. Bueno, no hace una casa porque no edifica. Entonces, si veo un programa de documental... Miñito, que no nos hace bien, no nos conviene. Ah, que no me conviene. Sí, no creo que mi Zulita esté en un programa de esos. Sí, bueno, es que ella no escogió, pero es que hay unos chos paparazzis. Entonces, entonces ella sale ahí en el programa. Vamos a ver si es cierto, porque usted me dejó con la duda. Póngalo, 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 póngalo. Ay, espérese, que están dando las... las... la publicidad. ¡Dale a saltar, póngalo! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya puede! ¡Vea, vea, vea! Yo me llamo Zulema Celeste de Don Zúñiga, más conocida como Zulita. Estábamos Saturnino y yo dibujando. Y él quería dibujar un carrito, pero de un momento a otro se enojó. No sé por qué se enojó Saturnino, se enojó de la nada. La culpa del pleito fue de Saturnino. Yo no sabía que Saturnino tuviera ningún morete. Las niñas cristianas no deberían pelear, pero yo lo que estaba haciendo era defenderme. Yo me siento muy mal porque ahora todo el mundo va a pensar que yo soy una niña cristiana mala. Y yo ya no soy buena porque fue culpa de Saturnino y no mía. Ay, no, qué barbaridad con eso, ¿verdad? Profe, 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 pero yo quería ver eso de la vaca. No, minguito, es inventar nada de la vaca. Ay, es que es importantísimo, imagínese, imagínese una vaca que tuvo un niño. No, 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 minguito, vea, lo que me preocupa es Zulita. Ay, profe, pero ¿por qué le preocupa Zulita? No se preocupe por Zulita. A ver, Zulita se portó muy mal, entonces lo mejor es que se vaya ya larguísimo y que no esté viniendo aquí a la escuelita ni a la iglesia ni a nada para que no nos contamine a nosotros que sí somos santos y ella es toda pecadora. No, minguito, no es así. Además, la iglesia no es para la gente santa, es para la gente que necesita buscar más de Dios como nosotros. Profe, pero ¿cómo que la iglesia? Que la iglesia no es para la gente santa. Sí, minguito, es para los otros que necesitamos buscar más de Dios. Y usted lo puede juzgar a Zulita primero porque no tiene derecho a hacerlo. Lo único que lo tiene es el Señor y en su infinita misericordia no lo hace. Y después porque también se ha peleado un montón de veces con Saturnino. Ay, profe, pero yo con Saturnino me peleé una vez por unas galletas. Sí, sí, ¿por qué? Porque ese Saturnino se comió todas las galletas que me dio mi abuelita para darle en la escuelita. Sí, yo me acuerdo muy bien. Sí, minguito, yo también me acuerdo. Y me acuerdo que se las comió usted. Ah, sí, me las comí yo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué era que nos habíamos peleado? Bueno, bueno, pero yo sí, yo me acuerdo que yo me peleé solo esa vez por esas galletas. Ajá, y un montón de veces más por, o un montón de cosas. Ah, sí, bueno, sí, sí, una vez me peleé por un sándwich, por un lápiz y una vez me peleé porque él me dijo que me había peleado y no era que no me... ¿Cómo era? Era que él me dijo que yo me iba a pelear. Sí, por muchas cosas más, minguito, entonces usted no puede juzgar a Zulita. Sí, ¿verdad? Porque la verdad es que yo también he sido muy pelioncillo. Muchísimo. Pero es que, a ver, si Zulita, 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 ella, ella, ella se siente así como, como, como que no quiere volver a la iglesia, es porque algo más será. Seguro que tiene, seguro que tiene otras cosas escondidas. Eso debe de ser, eso debe ser, profe, profe, porque, porque sí, sí, eso debe ser, debe ser que, además de que se pelea, debe ser que, seguro se roba los lápices de color. Sí, eso debe ser, o una cosilla así. Pero usted no la puede juzgar. Profe, profe. Y le voy a enseñar dónde dice eso en la Biblia. No, no, profe, profe, pero es que, vea, vea, yo, yo, yo sé que yo no la debería juzgar, pero es que, a ver, yo sé muy bien lo que no hay que hacer, y si veo que Zulita hace lo que no hay que hacer, y yo sé lo que es lo que no hay que hacer, entonces yo tengo que, tengo el deber cristiano de decirle, Zulita, usted no haga eso, usted es una pecadora, y hágame el favor, y cruz, cruz, que se oye el diablo y que venga Jesús. Y entonces seguro Zulita se va a salir corriendo. ¿Qué pasó? No, así no, minguito, usted tiene que más bien ayudarla. Ay, no, minguito, usted no aprende, ¿verdad? Vea, le voy a enseñar el versículo, minguito, para que usted entienda lo que yo le intento decir. Es el versiculito ese que dice, cruz, cruz, ¿qué se va? No, eso no existe, minguito. Vea, está en Lucas 6.37. Lucas 6.37, pongan atención, niños. Sí, pongan atención, y dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenen y no seramos condenados, perdonen y serán perdonados. Ay, ay, profe. ¿Cómo es que dice atrás, más despacito? Bueno, vea, minguito, otra vez más, y si quieres se lo puedo leer más veces. Ay. Y otro problema. Ay. No juzguen y no serán juzgados. Ay, entonces, entonces cuando, si uno es, si uno es un juzgón, profe, entonces va a ser juzgado. Ajá. Dice, no condenen y no serán condenados. Ay, y si uno es un condenador, entonces, ay, qué torta, profe, qué torta. Y encima dice, perdonen y serán perdonados. Ah, entonces quiere decir que si, que si, que si, que si uno no perdona. Ah. No es perdonado. Ay, qué barbaridad, qué barbaridad, ay, profe, qué vergüenza. Ay, y yo diciendo todas esas cosas de su hijita. Ah. Y yo diciendo todas esas cosas de Saturnino. Ay, minguito, por eso yo le estaba diciendo, pero usted no me hacía caso. Ay, yo diciendo todas esas cosas de usted. Ay, no, usted no, 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 bueno. Ay, yo. No, no me cambia el tema, profe, profe, sigamos hablando de la Biblia. Sí, minguito, bueno, a mí me, me está preocupando eso de Zulita y me gustaría hablar con ella. Ay, ay, profe, sí, es importantísimo que hable de Zulita porque, sí, 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 profe, ¿sabe qué? Yo creo que Zulita estaba ya como en el patio. Ah, bueno. ¡Zulita, Zulita, 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 Zulita. Muy bonita la escuelita y vamos a ver qué pasa después con Zulita. Hola, niños, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Hoy traje una pequeña reflexión, la vamos a encontrar en Colosenses 3.13. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo nosotros. Niños, si nosotros no perdonamos, podemos ensuciar más nuestro corazón. Entonces, la reflexión dice que hay que perdonar a las personas que nos ofenden, a nuestros compañeros, a nuestras maestras, a nuestros primos, a cualquiera, niño. Siempre hay que perdonar y no ensuciar nuestro corazón con odio y con rencor. Bueno, este fue el mensaje que me puso el Señor en mi corazón y se los quería compartir a ustedes. Espero que les haya gustado y que lo podamos poner en práctica, que eso es lo más importante, ¿verdad, niños? Hasta luego y nos vemos en la próxima. ¡Hola, niños y niñas! Esta es la parte de la Escolita Dominical en donde nos aprendemos un Proverbio Lindichivo. Y el proverbio de esta semana está en el capítulo número 24, versículo número 16 del libro de Proverbios. Y dice así, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, más los impíos caerán en el mal. ¿Dofe? Sí, minguito. Dofe, es que yo tengo una duda muy dudosa. Ajá, ¿cuál es? ¿Cómo es que ese señor se cae siete veces, siete veces, Dofe? Parece que se desayunara todos los días en la mañana una bola de básquetbol. No, minguito, no es literalmente, es cada vez como que cometemos alguna equivocación. ¡Ah! Entonces no es como que se cae así como... No, no, es así. ¡Ah! 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 ¡Ya entiendí! Es como cuando hace algo que no le agrada a Dios, pero es así como sin querer, como que se equivoca. ¡Exacto! ¡Ah! ¡Ya entiendí! Pero el señor nos levanta. Ay, porque sí, el señor tiene misericordia de él. Así es, muy bien. Y de nosotros también. Sí. ¡Ah! ¡Ya entiendí! Así que, niños, 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 recuerden, niños y niñas, que Dios siempre, siempre nos va a ayudar y siempre va a tener... Siempre va a... no nos va a dejar desampararada... Desamparada... Desamparada... ¿Profe? Desamparar, minguito. Sí, sí, Dios no nos va a dejar solitos. Así que, estén seguros de que Dios va a estar acompañándonos. Y ahora seguimos con la escolita dominicale. Profe, entonces, después de ese programa, todos dicen que yo soy una chiquita mala, profe. No, Zulita, usted no es una niña mala. Pero todos dicen eso. No, 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 usted no tiene que por qué hacer caso a esas cosas. Lo único que usted tiene que hacer es pedirle perdón al señor y a Saturnino, nada más y ya. No tiene que por qué dejar de venir a la iglesia. ¿Por qué a Saturnino? Ay, ¿cómo que por qué a Saturnino? Sí, porque tiene que ser un beso, lo humilló. Ay, Zulita, porque nosotros tenemos que humillarnos. Pero yo, yo te voy a explicar con un versículo, ¿está bien? ¿Con un versículo? Sí, sí, como los que le leo a minguito. Ay, sí, sí, sí. Bueno, venga para que lo lea conmigo. Junto con los niños también. Profe, 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 no aparece por ninguno. Profe, ya la encontré, ahí está. Sí, minguito, ¿hace rato está aquí? Ah, Zulita, la andaba buscando. Ah, Zulita, Zulita, ya todo bien, Zulita. Profe, ¿qué pasó, minguito? ¿Por qué Zulita está llorando? ¿Le duele la panza? No, minguito, es que ella se siente mal por todo lo que ha estado pasando. Con el programa y todo lo que la gente dice. Ay, sí, ese programa, sí. ¿Cuál programa? El chismorro cachetón, minguito. Ese, minguito. Ay, sí, el chismorro cachetón. Es buenísimo, ¿verdad, Zulita? Es todo gracioso. No, no es gracioso. Ay. Ahora, por ese programa, yo voy a dejar de venir a la iglesia. Ay, pero ¿por qué? No, 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 Zulita, por eso le iba a leer un versículo, minguito. ¡Uy, un versículo, sí! Sí, 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 le dan un versículo. Sí, bueno, les voy a leer. Profe, le iba a leer un versículo a Zulita. Sí. Pero siempre me lo leía solo a mí. Sí, pero también podemos compartir y leerlo a Zulita también, minguito. Bueno. Ya yo le leí el suyo. Está bien, está bien. Bueno, se encuentra en Mateo 23, 12 y dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ay, profe. Sí. Entonces, ¿eso quiere decir que yo de verdad te tengo que pedir perdón? Sí, Zulita. Así serás enaltecida. Ay. Ay, profe. Profe, 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 profe. Y eso también significa que cuando uno juzga a las personas, uno es el que se está haciendo así, se está haciendo el muy, muy, como dice. ¿Cómo es que dice? El que se enaltece mucho. Sí, sí, cuando uno cree que uno no es muy pecador y que los otros sí son pecadores, uno se está enalteciendo, minguito. Sí, uno eso es, eso. Ajá, y va a ser humillado. Ay, qué problemísima. Uy, no. Zulita. Sí, minguito. Es que yo también vi ese programa y yo me puse, yo me puse a decir que usted era una chiquita mala. ¿Me perdona? Sí, minguito. Ay, qué hecha. Ay, sí, porque, porque yo no quiero que te dé mi castigo. Entonces, ahorita después de tener mi vida aquí, ¿pueden a buscar a Saturnino? Sí. Sí, voy a buscar a Saturnino. Ah, sí. Entonces lo voy a buscar ahora. Está bien. Y después usted puede hacer una oración pidiéndole perdón al Señor. Está bien, profe. Bueno, yo la puedo llorar ahora. Sí, sí, sí. Está bien. Ay, sí, sí, Zulita. Recuerda, recuérdese que a Dios le agradan mucho los corazones humillados. Entonces, cuando uno se humilla, Dios siempre lo, ¿verdad? Lo ensaltece. ¿Ensaltece? Eso, eso. Sí, sí, sí. Dios lo, sí, Dios lo recompensa. Eso. Sí. Y Zulita, dígale a la profe que nos ponga una faulita también. Profe, sí, sí, sí. Una faulita. Sí, sí. Ay, Ninguito, pero ya tenemos que irnos. Bueno, bueno. Dios, Dios te dice. Sí, una faula de graciosa. Ay, bueno, eso va a ser para la próxima mejor. ¿Como bromas japonesas? No, Minguito, ya habíamos hablado de esos pictos. Ay, bueno, bueno. Bueno, nos vamos a despedir entonces. Sí, entonces, niños, hasta luego y puértense muy bien y recuérdense que no hay que juzgar a los demás, ¿verdad? Exacto. Sí, y también hay que tener el corazón muy humilde para que Dios nos enaltezca. Eso, nos enaltezca. Y al revés, que tampoco hay que enaltecerse. Ay, sí lo dije. No hay que enaltecerse uno mismo porque si no puede ser humillado. Sí, Minguito, ya entendimos. Sí, entonces, ya nos vamos. Sí, ya nos vamos. Bueno, niños, hasta abuelito. Adiós, niños. Abuelita. ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no pasó? No, mi abuelita, lo que le huelen son las... chancletas y le huelen feo, feo, feo. Para estar en paz con todos los demás debes perdonar. No importa que te puedan haber hecho. Si puedes amar y dejar de pelear, lo vas a lograr. Si perdonas, ya lo malo has desecho. El que perdona es muy listo, siempre está lleno de amigos. El que perdona, yo insisto, nunca tendrá enemigos. Porque en cuanto tú perdonas, cambian todas las personas. Y todo lo que haces, no te salen. Y todo lo que haces, te sale mejor. Hoy voy a desearles a ustedes, para que vivan como reyes. Que ofrendan a no enojarse, que todos quieran perdonarse. Disfruten la vida al cantar. No olviden que hay que amar. Para estar en paz, si algo has hecho mal, tú pide perdón. Si en verdad lo haces, si a ti te sale del corazón. La vida disfrutarás del suelo techo. Si quieres ser perdonado, solo tienes que pedirlo. No es necesario pensarlo, tan solo hay que decirlo. Y en cuanto te perdonan, cambian todas las personas. Y todo lo que haces, te sale mejor. Hoy voy a desearles a ustedes, para que vivan como reyes. Que ofrendan a no enojarse, que todos quieran perdonarse. Disfruten la vida al cantar. No olviden que hay que amar. Y entonces vivirán en libertad. Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor, amada iglesia. Demos gloria al Señor una mañana más. Una mañana de misericordia. Una mañana de nueva oportunidad que el Señor nos regala. Para congregarnos y exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice su palabra, entrar por sus puertas con acción de gracias. Entremos en esta mañana con un corazón dispuesto para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué le parece si usted levanta sus manitas al cielo? En señal de agradecimiento al que vive. A Jesús el Señor, al Espíritu Santo. Aquel que tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí. Y que por misericordia nos regala un día más. Nos está dando el don de la vida, la bendición de la salud. La bendición de congregarnos y en libertad, con regocijo. Dándole gracias al que vive y reina. Amado Señor, en esta hermosa mañana, Señor. Te damos las gracias por la bendición que nos das. De congregarnos un día más con gratitud, Señor, delante de ti. Agradeciendo, Señor, que tu misericordia son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, porque somos un pueblo amado. Un pueblo escogido, Dios, por gracia y misericordia, Señor. Una mañana, Señor, donde levantamos nuestras manos, Padre. Aún en medio de la dificultad. Aún en medio de la prueba. Aún en medio de la situación difícil, Señor. Levantamos nuestras manos porque nuestro Rey está vivo. Levantamos nuestras manos reconociendo que Jesucristo es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor. En señal de gratitud. En señal, Señor, de que somos un pueblo agradecido, Padre amado. Necesitamos en esta mañana, Señor, rendirnos en espíritu, en alma a Dios y en todo nuestro ser. Así que, amada iglesia, dele una adoración al Señor en esta mañana. Dígale, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí. Gracias porque a usted le ha placido regalarnos un día más de bendición, Señor. Y te damos gracias, Padre, por tu Hijo amado, Jesucristo. Por esa sangre preciosa que fue derramada en esa cruz. Y hoy nos regala una vida nueva. Una vida en abundancia, Señor. Y podemos decir, somos un pueblo privilegiado. Somos un pueblo que vive en bendición. En bendición. En bendición. Una vida en abundancia, Padre amado. Señor, Señor, en esta hora, oramos por la iglesia que está pasando dificultad, Señor. Para que tu Espíritu Santo le minice fortaleza, le minice fuerza, le minice, Señor, conforme a la necesidad. Y ahí en sus hogares, los que nos van a mirar por las tardes, se han tocado por la presencia de tu Espíritu Santo. Y suceden milagros mientras adoramos, mientras exaltamos, mientras recibimos la palabra. Sucedan milagros en cada hogar, en cada familia en este día. Y nosotros aquí en tu casa, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Porque tú eres Rey de Reyes. Y Señor de señores, bendita la gloria de Dios en este día. Que el Señor les continúe bendiciendo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dele su mejor aplauso al Rey de Reyes. Hoy venimos a adorarte. Vamos, levanta tus palmas a Él. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos. Vamos, levanta tus palmas a Él. Vamos, levanta tus palmas a Él. Vamos, levanta tus palmas a Él. Y tú no dudé. Un grito de jubilar. Decimos, amamos. Amamos. Amamos todo de ti. Tu creación te adora. Amo. Y los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque. Amamos todo de ti. Tú eres porque. libertad, eres la luz que brilla y como un fuego ardiente, hijo de Dios tú eres porque tú eres porque vivimos hoy, vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos y para ensalzar tu nombre ¿Cuántos aman a Jesús? Amamos todo de ti, tu creación te adora y los reinos, hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy, vamos a cantar con la música del cielo vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos y para ensalzar tu nombre os quiero escuchar a la iglesia cantar Vamos a cantar con la... Vamos Yo creo que lo pueden decir de nuevo más fuerte Y vamos a cantar con la música Hay alguien alegre aquí Alegres porque escuchas cuando... ¿Alguien está listo para saltar? Dice... Y vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Vamos Y para saltar en tu nombre Y tu nombre Vamos levanta una adoración al Rey de Reyes Hay grito de jubilado Hacemos una fiesta esta mañana aquí Porque Él murió por nosotros Por nuestros pecados Por eso hacemos fiesta Amén Música 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 Dilo fuerte Música 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 El que se canta en el cielo, cantamos El que se adora en el cielo, adoramos en la tierra Y al Santo, digno, al cordero, que vive para siempre Hoy hacemos una fiesta, unidos hoy danzamos con nosotros celebrando Fiesta, esta fiesta, hoy hacemos una fiesta En la tierra cantamos, juntos gritamos Lo declaramos Hacemos fiesta 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 ¡Fiesta! Unidos y danzamos, juntos nos celebramos Fiesta, hoy hacemos una fiesta Y en la tierra cantamos, juntos gritamos ¡Hay un brito de jubilo! Cantamos con gozo Y gozo en lugar de lento, su alegría y amor Cambió mi dolor, tu sangre, mis culpas, mis culpas Aquí te he dado Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad Y me transformó, perdido fue encontrado Me hizo una alegría, una nueva canción Apuesto en mí ¡Dino fuerte! La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza, es nuestra fuerza Lo hicimos con gozo Y gozo en lugar de lento Su alegría del Señor Su alegría y amor cambió mi dolor Su sangre y mis culpas Y Dios hizo cosas nuevas Me dio libertad y me transformó, perdido fue encontrado Y me hizo una alegría y me transformó, perdido fue encontrado Y me hizo una alegría y una nueva canción Apuesto en nosotros La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es mi refugio, la esperanza que da vida La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor La alegría del Señor La alegría del Señor es mi refugio, la alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor La alegría del Señor Para siempre es la fuerza de mi vida La alegría del Señor Es nuestra fuerza Es nuestra fuerza La alegría del Señor La alegría del Señor La alegría del Señor Es nuestra fortaleza Grito de jubilón Aún no pare de adorar al Padre Al que está sentado en el trono Si has adorado Si has adorado Tú que estás sentado en el trono Él es digno, ven Les leo Apocalipsis 4 Dice Cada uno de ellos tenía seis alas Y estaba cubierto de ojos Por encima y por debajo de las alas Y día y noche repetían sin cesar Santo, Santo, Santo Alguien puede decir conmigo Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios Todopoderoso El que era, el que es Y el que ha de venir Y dice el 5 Luego miré y oí la voz de muchos ángeles Que estaban alrededor del trono De los seres vivientes y de los ancianos Y el número de ellos era millares de millares Y millones de millones Cantaban con todas sus fuerzas Digno es el Cordero Que ha sido sacrificado De recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fortaleza y la honra La gloria y la alabanza Alguien puede dar Alguien puede dar gloria y alabanza Al Rey de Reyes Y oí A cuanta criatura Hay en el cielo y en la tierra Y debajo del cielo y en el mar A todos en la creación que cantaban Al que está sentado en el trono Y al Cordero Y al Cordero Sean la alabanza Y la honra La gloria y el poder Por los siglos de los siglos Cuantos pueden adorar al Padre Al Cordero de Dios A Jesús adoramos Hoy levantamos la voz Y aleluya Aleluya Reina su poderoso Dios Reina su poderoso Dios Siganse adorado Dilo fuerte Aleluya 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 Reina su poderoso Dios Los ángeles se unen a adorar con nosotros Aleluya Santo 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 Eres tu Dios Poderoso Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Tú eres Santo Santo Eres tu Dios Poderoso Digno es el Señor Digno es el Señor Digno es el Señor Amén Aleluya 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 Aleluya, aleluya, reyes tu poderoso Dios Sus hijos cantan al Padre, aleluya Aleluya, aleluya, reyes tu poderoso Dios Aleluya, aleluya, reyes tu poderoso Dios Dios es el Señor, Dios es el Señor Tú eres santo, santo Y eres tuyo, poderoso Dios es el portero Dios es el Señor, Dios es el Señor La iglesia canta Santo, santo eres tu Dios poderoso Dime si es el Señor, dime si es el Señor Dime si es el Señor, dime si es el Señor Tú eres santo, 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 santo Eres tu Dios poderoso, santo, 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 santo Amos iglesia, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz Y adora al santo, 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 santo Tú eres tu Dios, santo, 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 ¿Quién fue y quién es? ¿Quién da de ti? Vamos sin la salida y fuerte ¿Quién fue y quién es? ¿Quién da de ti? La batería de las voces Declarar al rey de reyes ¿Quién fue y quién es? ¿Quién da de ti? Ven, 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 ven Ven, ven, ven ¡Santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Venimos a adorar al rey Venimos a presentarnos al rey ¿Sí? Recuerdo una vez que estaba en España En la iglesia allá en Sevilla Entró un hombre tan mal vestido Tan mal presentado Yo dije, ese español se enojará o no Pero yo le dije Disculpe, ¿usted entiende a quién vino a adorar? ¿Usted se presentaría? ¿Se presentaría ante el rey de España? Me dice, no ¿Quién es más alto? ¿El rey de España? ¿O nuestro Dios? Me dice, tiene razón usted La próxima vez voy a presentarme mejor delante del Señor Tomen asiento un momento Venimos a presentarnos ante el rey Una cita con la vida Jesús dijo, yo soy el camino La verdad y la vida Bienvenidos todos a la casa del Señor Hoy estamos aquí Este lugar, ni usted ni yo lo escogimos Este lugar Ni idea jamás Que iba a ser este templo acá Anoche mencioné Que esta iglesia empieza en mi casa En un lugarcito que cabían Veinte personas y ya estaba lleno Luego nos pasamos al otro corredor Donde vivo ahora Casa de mi madre Después de mi madre Ahí se llenó Se llenaba los domingos En la tarde Y los lunes estábamos otra vez ahí Pero más llenazo todavía Era una cosa maravillosa Y después nos venimos el martes Por las casas, etcétera, etcétera Hasta que Dios señaló Aquel lugar de allá Y dijo, ¿qué es ese lugar? El Señor que estaba ahí Dijo, jamás le vendo a ellos Jamás, ni loco Ahí está el auditorio Porque cuando Dios dice Sí, es sí Amén Eso es todo Nada más Fue maravilloso Y luego Aparece esta propiedad Que eran once hectáreas De los señores salmónicos Y ¿Quién iba a tocar esto? ¿Cómo comprarles esto? Si nosotros vivimos De lo que Dios nos da Nada más Y si Él Guía Él provee No teníamos miedo Teníamos fe Y Él nos dijo ¿Ustedes quieren? ¿Están interesados En esa propiedad? Le dije ¿Quién no? De las planicias más lindas De Esparza Entonces Él dijo Le vendemos Media Seis hectáreas Le dijo No, no Queremos una manzana Dice No, una manzana no Y bueno Y sin plata Entonces Después me llamó Y me dijo Leí la tarjetita En ese tiempo Tenía tarjetitas Me llamó Y me dice Sí, sí le vamos a vender La manzana Pero se la vendemos Allá al final O está la clínica Ahora Entonces los ancianos Me dijeron No Adelante O nada Así como si Estuviéramos millones Allá o nada Y le dije En tambor Por cierto Estábamos en el campamento Y le dije Mire Dicen los hermanos De la iglesia Que adelante O nada Le esperé A ver Que dice la familia Una familia Ellos Dueños del hotel Fiesta Uno de ellos Entonces Nos llamó Me llamó Después Dice Está bien Le vamos a vender El frente Le dije Pues le compramos Una hectárea Que bueno Y le dice Y le dice La vamos a pagar Así 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 Y sin intereses Algo aprendido En la vida Yo La fe Y el dice Si sin intereses Así hermano Y aquí vino Aquí vino a la señora Albónica Una de las hijas Del señor ¿Cómo se llamaba ella? Albónico Sí Tía de Tía de De los hijos Tuyos ¿No? Ahí está La nuera De uno de los hijos Y entonces Le pagamos Trece días antes Lo que faltaba De la fecha Y fue cuando ella dice Esa frase Que nunca olvidaré Le digo Vea doña Señora Albónico Me acuerdo No era el Betia Ahí es otro nombre Tiene ella Una de ella es el Betia Le digo Usted se da cuenta Que le estamos pagando Trece días antes Y ella Sí Así me lo dijo Ahí en la sillón Donde está La oficina Me dice Es que con ese socio Que tiene usted en el cielo Muy bien lo dijo Ahora entonces Este lugar Este lugar Lo escogió Dios Lo eligió Dios Estamos en un lugar Que se ha consagrado Para el Señor Ingenieros Ayúdenme ahí Vamos a ver En pantalla Que no está Yo solo pedí Es Josué Capítulo 5 Del 13 Al 15 Son poquitos versos Porque quiero hacer algo Que sentí ahí Mientras llegué acá Dije Es que me pasan cosas Durante la mañana O la noche Y llamadas Y de todo Bueno Mira lo que me pasó Con el mensaje de hoy Interesantísimo Yo ocupo muchas horas Siempre estoy orando Paso otra vez Porque Y reviso Que yo puedo vivir Esa palabra Que yo la estoy viviendo Etcétera Y me llama Una hermana Me dice Vaya pastor A usted habló Yo no fui al culto Pero viví al culto Anoche Usted habló De sueños Que los sueños De Dios Jamás se olvidan Pero si Me dice Tengo un sueño Donde íbamos En un vehículo Y de pronto Se abrió la puerta Y mi familia Se fue al cielo Y yo me quedé Ajá Interesantísimo Dios habla clarito En muchas palabras Yo le digo Hermanita Humíllese Busque al Señor Dice Si, si tengo que cambiar Mi carácter Y muchas cosas más Pero eso es Punto Si logramos Ahora vamos a ver La palabra Logramos humillarnos Vamos Hoy el tema Es sobre la mano De Dios No es que le vamos A forzar La mano de Dios No Él la va a mover Cuando vea Que hacemos algo Aquí en la tierra Él la va a mover En el cielo también Ahí va la palabra de hoy Estamos activándonos En fe esos días Bueno pasó eso Otro hermano Y me llama Y me dice Y no Ya no es casualidad Son dos Pastor me dice Vea Yo tuve la experiencia Que tuve ese hermano De anoche Y anoche Una hermana Como a las 10 de la noche Me está llamando también Tuve esa experiencia Dice Y no Aquí estoy llorando En la casa En su casa La tuvo hace días Y Dios volvió A reactivarla Pero el Dios Y me dice Pastor Yo tuve esa experiencia También A mi Dios me visitó Pero mira que tanto Traje en tanta situación Que he tenido Que ya Yo no soy igual Y me prometí ya Cambiar ya Quiero una cita Con usted ya Así así Y dice Quiero ir al culto Del martes ya Eso es así Así hay que actuar Hay que actuar Si estamos en un lugar Gracias a Dios Porque estamos en En tiempos Todavía de bendición Si Hay países Que ya los volcanes Y no sé cuánto ¿Quién diría que los españoles Ahí en Canarias Están con problemas serios? Inundaciones Hasta en Nueva York En las calles Hay que las no sé cuántos Carros ahí ¿Verdad? Polo Usted que es de allá Y en otros lugares Ciclones Tempestades Y aquí y allá Y ver esa frontera Llena de gente Dejando sus casas Una cosa terrible Dele gracias a Dios Si tiene casita Si tiene trabajo Si tiene salud Si tiene a sus hijos Con usted Dele gracias a Dios Todo eso Es que alabar a Dios Entonces Yo sé que estamos En últimos tiempos Tiene que venir de todo Pruebas Persecución Todo tiene que haber Todo Todo Señales Tremendas Hay hermanos Me mandan informaciones Del nuevo orden mundial Yo ya ni los veo Lo que hago es orar Mejor oro Porque todo se va a cumplir Lo que está en la palabra De Dios Todo Entonces vean Que lindo este pasaje Está hablando De un hombre Hermano Un hombre que andaba con Dios Yo les prediqué De Josué a sus días Un hombre que No le llegó en los tobillos Hermanos queridos Dice la Biblia Estando Josué Cerca de Jericó Una guerra Hay que conquistar Hay una meta nueva Se ha pasado el Jordán Si muy bien Pero el Señor Lo lleva ahora A otro A otro A otro escenario Perdón Alzó sus ojos Dice Y vio un varón Que estaba delante de él El cual tenía Una espada Desembainada En su mano Le digo que así está El Señor estos días Y los ángeles Porque los demonios Alborotan Pero el cielo se mueve ¿Oyó eso? El cielo se mueve Por usted No tenga problema El cielo va a pelear Por usted Dice Y Josué Yendo hacia él Le dijo ¿Eres de los nuestros? ¿O de nuestros enemigos? ¿Cómo estaba? Él decía Ya no quiero confiar En nadie Yo no quiero confiar En Dios No es el que Anza mucho El que grita mucho Hay que ver el que Permanece en Dios El que es fiel a Dios Año tras año No se convirtieron Tres meses Por tres meses A gente que se convierte Por cuatro años Yo me convertí Para toda la vida Amén Sé fiel Hasta la muerte Y yo te haré La corona de la vida Dice la Biblia No, no Todavía no terminé Creo No terminé Ah, no, sí, sí Ya no terminé Gracias Entonces El ángel le respondió No Ayer hablamos Del príncipe de paz ¿Sí o no? No, dice Sino como príncipe Del ejército De Jehová He venido Ahora Entonces Josué Postrándose Sobre su rostro En tierra No estaba En un templo Como este Tan bonito Y una vez Dice Le adoró Era Jesús Príncipe Él se presenta así Como príncipe En el antiguo testamento El ejército Del Señor Le adoró Porque un ángel No le hubiera aceptado Oración Pedro no le aceptó Adoración A Cornelio Entonces Josué Postrándose Sobre su rostro Le adoró Y le dijo ¿Qué dices Mi Señor A su siervo? ¿Qué dice Mi Señor A su siervo? Y el príncipe Del ejército De Jehová Respondió a Josué Hombre Que se me hicieron Los músicos Y la cosa seguía Bueno Por lo menos El pianista Que pasa ¿Qué pasa? Quita el calzado De tus pies Porque el lugar Donde estás Es santo Y Josué Lo hizo así Ay hermano querido Yo no sé ¿A cuánto le gustaría Tener a Pedro De pastor? ¡Oh! A San Pedro A San Peter A San Peter Pedro Si alguien mentía De la iglesia Si alguien robaba De una vez Le decía Venga para acá Y los jóvenes Le decían ¿Dónde están los jóvenes? Ya los van a sacar muertos Y que hayan muertos Qué fuerte ¿no? Y a Moisés de pastor ¿Quién le gusta El que se revelaba Se abría la tierra Se los tragaba Qué cosa tremenda Estamos en tiempo De gracia Y de misericordia Levanten sus manos El piano ¿Qué se me hizo? ¿De veras Que el pianista Se me fue? No Ahí está el pianista Bueno Cualquiera de ustedes Puede estar ahí Escuchen Yo solo Voy a pedirle Este favor Que oiga Dios Porque estamos Yo no sé Quienes venían hoy No sé Quienes venían hoy O tal vez Unos dos Sí Que la oficina Me dice Mire Julano La familia está pidiendo Eso Ok Yo me entero Pero así como Que yo tengo Una lista Mire Julano No, no, no ¿Cómo vienen ustedes? Yo no sé tampoco Yo lo que sí sé Es que oyendo Esta gente Estos hermanos lindos Como Dios los tocó Dice Johan O dijo anoche Yo andaba Yo andaba también Yo andaba también Y Dios me visitó Tenemos cinco minutos Por cualquiera de ustedes Que necesite hoy Quitarse No los calzados De sus pies Sino quitarse Carnalidad quizá Indiferencia Dios El Señor No es el primero En su vida ya Busca primeramente El reino de Dios Mire esta mañana Es más Abre los ojos Un momento Póngame el video De las hermanas Orando esta mañana Les dije hermanos Hay que pelear Hermana Maruja Busca a su gente De guerra Y pongamos a pelear Hay persecución Hay situaciones Siempre de brujería Y cochinadas Yo quiero que ustedes Se muevan Y ahí dice Vamos a movernos A la catedral A darle siete vueltas Mire lo que pasó Esta mañana Antes de llegar Nosotros aquí Eso estaba lleno Ya de oración Vean que lindo Póngalo por favor Como esta mañana Espíritu Santo Mueve El corazón De cada hermano Aquí Y permite Que alguien Que te necesite Que se te reconciliar Contigo Señor Hoy se humille Porque no lo logramos Sin humillación Eso fue lo que Le dije al esposo Ayer Y logró Rescatar su hogar No sé si es una persona Dos personas Pero el culto Está detenido Para que cualquiera De ustedes proceda Como hacían los judíos Cuando pecaban Tenían que traer Un becerro Un carnero Hasta un buey Y venían Que pena Traer de ese animal Todo el mundo sabía Ese hombre va mal Va a presentar Sacrificio Pero ya Jesús Murió por usted Y por mí Jesús solamente Humille su corazón Delante de Dios Y diga Yo necesito Hoy Reconciliar Mi alma Con Dios Necesito Quitarme Esas sandalias Ese contacto Con el mundo Con la carne Solo esperemos Una pieza Por favor Un cántico Por favor Damos Yo no voy a hablar Yo no voy a hablar Solo le dije Donde estamos Solo le dije Quien está aquí Solo le dije Que ya oraron Los cultos no son iguales El llamado no son igual Nunca El Espíritu guía A hacer cosas como esta Para que alguien Se vaya libre Y el Espíritu de Dios Te va a guiar El Espíritu de Dios Está aquí Muévase hermano Muévase hermano Y muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dice así Y muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Detenga la música Solo levanten sus manos Y yo le digo al Señor Si hay alguien aquí Conristado Si hay alguien aquí Señor Que está Con el Espíritu apagado Trájelo aquí Señor Y que empiece Hoy mismo Una activación Maravillosa Perdona nuestros pecados Mis pecados Cúbrenos con tu sangre Preciosa Pero el que Se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será levantado Si alguien Tiene que pasar Es ahora En el nombre De Jesús Gracias Señor Gracias Señor Sé que Siempre Dios detiene El culto Porque quiere Hablarle a alguien A alguien A alguien Es que Él no falla Él es Él es maravilloso Quien sea Que importa Vea Josué Josué es mi yo Josué es mi yo Muévete en mí otra vez Díguelo Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Y mi corazón Llena mi vida De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Que el Espíritu De Dios Hoy Lo convenza usted Será mi vida De tu amor Muévete en mí Él es Dios Espíritu El que necesita Oh Una vez más Dice Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Si no usted lo sabe No se quede ahí Trabado Venga Busca a Dios Él le va a levantar Él le va a levantar Tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias por estar aquí Con nosotros Señor Gracias Señor Por redar Muchas gracias Señor Vamos a repetir Esta oración Vamos a decirle al Señor Con todo nuestro corazón Estamos humillados Delante del Señor Digámosle así Señor Jesús Hoy he venido Delante de tu presencia Para pedirte perdón Por mis pecados Me arrepiento De todo lo que he hecho Yo te he fallado Señor Límpiame Con tu sangre preciosa Y lléname De tu Santo Espíritu Renuncio hoy A toda atadura A toda ligadura A todo lo que está atrasando Mi bendición Delante de ti Hoy declaro Que tu sangre preciosa Me ha limpiado De todo pecado De todo pecado Y que tú eres El dueño de mi vida El dueño de mi alma De mi espíritu Y de mi cuerpo Lléname 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 de ti Lléname de ti Y que tu presencia En mi vida Siempre sea Para glorificar Y exaltar Tu precioso Nombre Gracias Señor En el nombre de Jesús Me declaro libre Para tu gloria Señor Amén Hay una fuente Gracias soberana Que me libra de mi pecado ¡Vamos a decirlo! Ven a las aguas Que tu llena Que tu llena Traudar Hay un gran río Que nunca se secará Que nunca se secará Amén Amén Vayan mis hermanos Despacio Vayan despacio Dios los bendiga Les felicitamos Por su Valentía Tomen asiento Todos Por favor Muy bien Ya casi es hora De predicar Pero había que hacer esto Eso es cuidar El rebaño Cuidarnos Es parte Hace día Vienen mandando Empezaron Enviándome de Guatemala Que si es cierto Que a las ovejas Le ponen aceite En la cabeza Para La Biblia está Huga mi cabeza Con aceite Y según lo que hemos leído Lo que hemos investigado Un poquito Y nos han dicho Algunos ingenieros Les ponen aceite Cuando van a las montañas A buscar El pasto Para evitarle Que larvas Le meten por los oídos Etcétera Una cosa así Entonces es cuido Cuido pastoral Pues ya vieron Las hermanas Ustedes Como ellas Vinieron a A orar Queremos darles Un aplauso De nuevo Estamos agradecidos Que nos protejan Y luego La alfombra Está aquí Nunca hago esto Pero bueno Así Así tanto tiempo Presento algo Se lo quitamos Pero está aquí En la quita de aquí Está empezado Bien el video De los hermanos Que ayer Ayer llegó ya La carpeta Estos son los Recuerden Lo que pasaron Al altar hoy Dice Fuimos los últimos Que estuvimos En la carpeta Vía Viene carpeta nueva Y cuesta Jalar esta cosa Pesa mucho Tuvieron que montar Un camión especial Ellos Para dejarlo hasta acá Esto es pesado 40 metros Lineales O cual Yo no sé qué La cuestión que ya está Y salieron casi jadeando Estos muchachos Véanlo como van Iban a tomar agua Pero gracias a Dios Por gente que hace Que las cosas sucedan Gente que hace Esta semana se empieza Y esto no va a atrasar El culto Si empiezan ellos A atrasar De acá para acá Para acá No importa Cerramos aquí Para allá Y seguimos orando Vamos a orar Porque el tema Del día Martes es Martillo me sois Y arma de guerra Por medio de ti Despedazaré ejércitos Wow Si ustedes visitan No tienen que hacer eso Nosotros los de la iglesia Que queremos ponerle Un poquito de sabor ¿Verdad? Un poquito Como cuando decimos Hay discípulos aquí Aquí hay discípulos Claro que sí Eso no está en la Biblia Tampoco No tienen que hacerlo Pero nos gusta ¿Verdad? Que sí está bonito Muy bien Ahora vean Lo que ocurrió también Repito lo que dije anoche Ustedes merecen Que yo lo diga Y los hermanos Que están sintonizando Ningún pastor Tiene que decir Mire Vacúnese O no se vacune Eso no es nuestro Ustedes necesitan Una consulta Para un médico Ellos son los que Van a decirle a ustedes Si se vacuna No se vacuna De acuerdo Su situación Tiene alergia Eso le pasa No se canta Algunos le tienen miedo A esta vacuna A la otra vacuna Eso son cosas ya personales Y yo Yo no soy especialista En nada de eso Solo les digo Oren al Señor Y si tiene duda Pues busque A un profesional En la materia Muy bien Pero El hospital Monseñor Sanabria Nos pidió Por favor Que Si pudiéramos Seguir en las instalaciones Al seguro social Y al ministerio de salud Les dimos la oportunidad Y hasta detuvimos la escuela Por una semana Para la vacuna De la influencia Fue maravilloso Se les atendió Como atender Delegaciones cristianas Igual Y esta vez No eran del ministerio de salud Eran de la caja Lo interesante Es que puede suceder Cualquier cosa Primero Que ellos tuvieron Un atraso Y los que estábamos Aquí en la iglesia Eran las ocho Se anunció a las ocho Eran las ocho y media No llegaban Eran las nueve No llegaban Eran las nueve y cuarto No llegaban Y la gente que estaba ahí Dios mío Ya había sus quince Veinte personas Que querían vacunarse Y nosotros llamando Al hospital Que qué pasaba Que la máquina De enfriamiento No sé cuánto Muy linda la gente Que estuvo vindo Eran de la iglesia La mayoría El noventa y cinco por ciento No eran de la iglesia Pero gente muy Se portó muy bien Todos los que vinieron Ellos están haciendo El esfuerzo Con varios centros De vacunación Y yo dije Si se vacunan aquí Sesenta, setenta Es mucho Porque aquí hay Un vacunatorio aquí O un centro de vacunación Acá en En la clínica Hay otro allá Los quinientos metros allá O setecientos En Marañonal En fin Y estaban vacunando El sábado En el parque también O sea que yo y yo Aquí no va a llegar Casi nadie Hermano querido El trabajo que hizo Don L De perifoneo Fue espectacular Lo pagamos nosotros Porque nosotros decíamos La gente Algunos no manejan Informática ¿Verdad? O si páginas Esas cosas que se hablan Entonces fue muy atinado Lograr el aviso Y más de ciento Y resto de personas Se vacunaron Y ellos iban Muy contentos Tan es así Que pedían fotos Constantemente del hospital De lo que estaba pasando acá Y el doctor se vino Uno de los altos jefes Se vino a agradecer Personalmente Yo quiero que sepan Que la gente De la iglesia Ha trabajado Maravillosamente Muy bien Muy bien Hay dos jovencitas Una joven Dos jóvenes Creo que es Belén ¿Dónde está Belén? ¿Belén vino esta mañana? Ponte de pie hijita Espectacular Lo hiciste muy bien ayer El doctor te agradeció Quiero que le den Gracias a Dios Por esta joven Ella no es parte De A ver No es funcionaria De la iglesia Pero es hija de Dios Y trabaja acá También Andrea Morales Hizo un gran trabajo También el día viernes Ponte de pie Andreita Muchas gracias Por sus servicios también Y los demás hermanos Mejor no digo más nombres Porque peco Dejar a alguien por ahí Entonces todos fueron Maravillosos Muy bien Excelente Y Otra cosita más Que siempre se están haciendo Ayudas de Diarios Y esas cosas Y consejerías Pero Detalle bonito Que me pasó En este grupo En el grupo anterior Una de las jefes Ella quería venir aquí Quería venir aquí Quería venir a conocer Que es la cosa Que es iglesia De los ricos Que es iglesia Cuando estábamos En Macacuana Debajo del árbol de mango Que le digo yo Verdad Ahí nadie dice Que éramos hijos De ricos Pero que iban a ser ricos Los que iban a estar Sí Yo los iba a bendecir mucho Eso sí es verdad Pero lo que me llamó La atención Ella vino acá Le expliqué Le hablé Y todo Muy especial la muchacha Pero ayer Estos días Me sorprendió una Que Como yo estaba Ratitos ahí Una vez que estaba ahí Pidió hablar conmigo Entonces hablamos Con la encargada Que si le daba tiempo Para que yo le diera Una consejería Ven lo que pasa Uno no sabe Cómo suceden las cosas Pero fue interesante Ahí que Me puse a aconsejar La verdad Ella Y ahí lloró Ella Una situación muy bonita Difícil Pero para Para lograr sacarla De una situación De su alma Muy bien Esto ha pasado Damos gracias a Dios Por todo Hermano William Estemos listos Para Por favor Ayer hubo un montón De estos días Son como muy fértiles Que montón de gente Cumpleaños Verbaridad Así que bueno Imagínense con ustedes Ayer saludaron Un montón de gente A Lala A Jenny Y bueno Otros diáconos Y jóvenes Y no sé cuánto Pero yo Mi tío Saludaron A mi yerno A Wagner El licenciado Wagner ¿Dónde está? Ponte de pie Wagner Porque te den un aplauso Hombre Que cumpliste Años Dios te bendiga Mucho Bien Y William Que traiga A los demás ¿Verdad? Muy bonito Que ayer Por ejemplo Las hijas De la ahora difunta Hermana Luisa Chávez Vinieron un grupo Muy bonito De su familia Ellos dijeron Queremos seguir Con la fe De nuestra madre Y ayer dos Recibieron al Señor Aquí Que lindo ¿Verdad que sí? Que bonito está eso Muy bien Puedes aquí Ayudarle a William Hermano William Por favor Gracias Muy amable Y luego procedemos Con la El estudio De la palabra En la escuela Dominical Uy 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 Esto es importante Willy No lo he dicho Ni lo he hablado Con ustedes Pero quiero decirles Que el próximo Semana Hay Santa Cena Amén Vamos a ir A darle Santa Cena Con los ancianos A esta semana Antes del domingo Que vayan ellos A diferentes casas Donde hay ancianitos Ancianitas Que no pueden Por salud Etcétera Se les va a llevar La Santa Cena Y otra noticia De hoy en ocho Va a estar Vacaciones Minguito Porque hay culto Presencial De niños Si Minguito Tiene que anotarse Si Yo le bendigo A todos Vamos a dar Primero Los cumpleñeros Dicen que ayer Me enredé todo Y dije Lo que no era Eliel Cortés Matarrita Es un niño Que está cumpliendo años Y ayer Y ayer dije Elier Y elier Y no sé Cuántas cosas Clarisa Díaz Está cumpliendo años Hoy come afuera Clary Y de Guito Axel Madrigal Está también De cumpleaños Y vamos a hacer Enviamos la palabra De prodigios Y de sanidad En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Ahora si Levante sus manitas Cédele un aplauso Al Señor La verdad que Dios es bueno Levante sus manos Padre Señor bendice A cada hermano Que trae su ofrenda A presentarle Aquí al altar Te pido Dios Que tú bendigas La obra de sus manos Que bendigas Su casa Que bendigas Su familia Aún los hermanos Que depositan Por internet Padre Aquellos que dan Señor La beca De la escuela Señor Prosperales De una forma Maravillosa Señor Sabemos Que la bendición Tuya no es solo No es solo dinero Es salud Es restauración Es cosas lindas Maravillosas En la casa Padre Abre las ventanas De los cielos Y desata Sobre cada uno De mis hermanos Tu gran bendición En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Dios les bendiga hermanos Y que los niños Los papás Tienen que llamar Para el aforo Las edades De los niñitos Para el culto Hoy en ocho ¿Perdón? ¿Qué más? Que vengan los papás Dile la pastora Que vengan los papás Que no los manden Nada más ¿Verdad? Está bien Que Dios bendiga Esta palabra Muy bien El tema Por favor Bendecimos al hermano Eric Que va a salir También De su trabajo A Italia Por quince días Nos traes espaguetis Por favor Activando La mano De Dios Santo Dios Y recordé Cuando estaba El pastor aquí Alan diciendo Nadie puede Torcerle la mano De Dios No se trata de eso Nunca nadie Va a poder Decirle a Dios Haga tal cosa No Vamos a Suplicarle Vamos a humillarnos Vamos a tener Ciertas actitudes Que van a permitir Que el Señor De pronto te mire Y te extienda Tu mano ¿Recuerdan Esther? Y extendió el cetro Ese es el momento Cuando Dios Mueve su mano En favor tuyo Y quiero decirles Que cada uno De nosotros Tenemos Tenemos Autoridad Para orar Como cualquier Pastor Evangelista O cualquiera De ustedes Me cuesta creer Bueno La hermana Que estuvo ayer Seguro estaba oyendo También hoy Me estaba oyendo Desde el hospital Con la bebecita La hermana Esposa de Manos Yevul De Juan Yevul Allá en Santiago de Chile Estaba oyendo Entonces hoy me manda El testimonio Pastor Estaba oyendo El culto anoche El saludo Que nos dio Aquí está la bebecita Dice Ya se me fue el nombre De ella Bueno ahí lo tengo Parecido a miel Una cosa así Bueno Resulta que Ella Le dije Era estéril Un pastor llegó Le dio una palabra Y ella quedó embarazada Y ella quedó embarazada Pasó un tiempo Años después Y no tiene más hijos Ella quiere más Es cuando llego yo a Chile Bueno a uno de los cultos allá Y oro por ella Y ella vuelve a quedar embarazada Así rapidísimo Como antes del mes Antes del mes Vuelve a ir Entonces Después a ella De hace chiquito Y ya está la nietita Yo le digo Mi nietita Y yo solo Dice aquí está su nietita Ahí me saluda Ahí me manda salud Entonces Ahora Otro pastor Ella ora Y otro pastor ora por ella O sea que los tres niñines Y queda embarazada Ya se le dio chiquita Tres milagros así Entonces ella se emocionó tanto Que dice Que cuando usted oró En tabernáculos Yo no sé Que culto aquí Desde aquí Lloré Ella le entró tanta fe Que dice Que puso A dos o tres Chilenas Que estaban estériles Y dice que Oró por ellas Y están embarazadas Ajá Ahí está la cosa Es lo que les digo Ustedes tienen Toda la autoridad Del Señor Para hacerlo Si Eso es así Muy bien Vamos a ver Cómo es que Dios Mueve su mano Cómo podemos hacer Para que Él mueva su mano Hacia nosotros Padre bendecimos Esta palabra Y declaramos Que el Espíritu Santo Nos va a guiar A toda verdad Toma mi vida Sin ti no lo puedo hacer Señor Para poder introducir El tema Desarrollarlo Y dar la conclusión Correcta De acuerdo a tu espíritu A tu voluntad Amén y Amén Salmo 98 1 a 4 El brazo de Jehová La mano de Dios Si Así dice Cantar Estén listos Porque usted tiene que participar hoy Oye Estelcita Tiene que participar hoy Eso es Cantar a Jehová Cántico nuevo Porque ha hecho maravillas Y empieza con el brazo Su diestra Lo ha salvado Y su santo brazo Ahí está el tema Del brazo del Señor Entonces Interesante Luego dice Jehová ha hecho Notoria su salvación Vean que lindo Aquí hay gente Que puede decir Si Dios movió su mano Hacia mi vida A vista de las naciones Ha descubierto Su justicia Tres Se ha acordado De su misericordia Y de su verdad Para con la casa de Israel Y podemos decirlo ahora Para con la iglesia de Cristo Todos los términos De la tierra Han visto La salvación de Jehová Amén Y el verso Alístense en ustedes Hermanos Porque vienen de ustedes Dice Los que saben Que el oye Que el atiende Que el les ha cuidado Que el está aquí Dice Cantar alegres a Jehová Toda la tierra Levantar la voz Y aplaudir Y cantar salmos Aleluya Aleluya Wow Wow Se da cuenta Que no estamos tan locos Los que gritamos en la iglesia Si el lo pide El lo pide Hay gente que cree Que Dios se asusta Si usted le aplaude O grita No Él dice Él dice Griten Alabanza Goces Ensalten Si Aúden sus camas Alaben Si dice Tu palabra Muy bien El brazo del Señor Libertando a su pueblo Sigue los salmos Oh Dios Santo es tu camino Que Dios Con minúscula Es grande Como nuestro Dios Con mayúscula Tú eres el Dios Que hace maravillas Hiciste notoria Notorio en los pueblos Tu poder Y el 15 dice Otra vez está el brazo Con tu brazo Redimiste Ponga su nombre Delia Está bien Frank Ponga su nombre Barujay Con tu brazo Redimiste A Jorge Luis Anita Anita Si Si A los hijos De Jacob Y de José O sea El Señor Cuando mueve su brazo Hermano Pobre diablo El Señor dice Aquí Aquí se abre el mar Aquí caen los muros Eso es así Aquí cae Maná Ese es nuestro Dios Quien como el Quien Ahora Lo preguntamos Como se mueve El brazo del Señor A nuestro favor Tiene que haber una clave Tiene que haber un misterio Tiene que haber algo Porque es que una vez Ve que la gente Una palabra Y los pone a llorar Y uno dice Y uno si está Todo serio ¿Verdad? Yo conté esa experiencia También Eso me pasó A New Orleans Fue una iglesia muy grande Que yo no estaba predicando Estaba en un seminario Y Dios mío Y la gente Gritaba mucho ¿Cómo gritaban esos gringos? Ahora hay gente De muchos lados ¿Pero cómo gritaban? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y yo me molesté Un poquito Y dije No, no, no Está muy fuerte La cosa aquí Entonces El predicador Se bajó Y se echó una cadena Para allá Y para allá Y riéndose el hombre Se puso al altar Y se le molestó eso Yo dije Si, si me molestó ¿Y qué? Me dice Molesce Nos dijo Molesce por la cara amarga Que tiene usted Le falta gozo del Señor Si yo hago esto Porque estoy alegrío Estoy que reviento de gozo Estoy contento con mi Dios Estoy feliz ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¿Sí? Es que eso se expresa ¿Sí o no? ¡Canten con gozo! ¡Canten con júbilo! ¡Alaben! Así está la Biblia ¡Se alabada Jehová! A ver Con obediencia A la palabra de Dios Se mueve su mano Cuando vejo su palabra Se mueve su mano Queridos La palabra Es el motor de la fe ¿Sí? Te lee la palabra Y de pronto Su fe se le dispara ¿Sí o no? Así es Dile a Israel Que marche De una vez hermano Sube al monte Tú con la Con la vara De una vez hermano Usted se mueve Y empieza Dios A moverse con usted Siguiente por favor El Señor Va a desafiarlos A todos A cada uno De nosotros ¿Cuándo? Y cuando hay adversidad Yo cuando digo Que la mano de Dios Se mueva Es cuando yo estoy Con el agua al cuello Diciendo Señor ¿Y cómo salgo de esto? Y Señor ¿Cómo? ¿Cómo? Los enemigos Son muchos Entonces dice el Señor Para la iglesia Jesús mismo dijo Siguiente texto Desde los días De Juan el Bautista Hasta hoy ¿Hoy qué fecha es? ¿Septiembre qué? 26 Año 21 Hasta hoy El reino De los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Eso, eso Ver a esas mujeres Aquí orando Siete vueltas ¿Qué? Que no se cansa Con tacones Imagínense un hombre Con tacones dando vueltas Lo que les digo No hay que ver la cosa ¿No? Hay gente que ni siquiera Mueve una mano Para aplaudirle a Dios ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si vamos para el cielo En el cielo Está lleno de alabanza Aquello hermano Eso es solo de gozo Allá arriba Trompetas Arcángeles Alabando a Dios Hágale con el dedito Y le diga Perdone que lo señale Pero sea violento en fe Es mejor que usted actúe ¿Verdad? Ay diablo Ay diablo Ya no aguanto Andate diablo Hombre diablo Convertiste Dijo Que hermana No no Te tiene que pararse Y reprenderlo Y fuera de aquí Eres un usurpador No tienes lugar Vamos Dice la Biblia Condenarás toda lengua Que se levante contra ti Mintiendo Esta es la herencia De los siervos de Jehová Oiga como lo dice Wow Lo que usted ata En la tierra Es saltado en los cielos Hay que ser violento Para creer eso Hay que ser violento Para creer eso Hermano querido Si o no Uff Y el señor le dice ¿Dónde está la fe de ustedes? Háblenle con las tempestades Uff Que serio ¿No? Avancemos por favor Esto es fe Creer Sin ver Wow Sin ver nada hermano Obedecer Sin entender Lo hemos sabido ya Por hace muchos años Dar sin esperar Eso es fe Que usted sabe Que Dios todo lo paga Y cien veces más ¿Si o no? Falta algo más Orar sin cesar Es no dejar de orar Dele Hermano Aunque no vea nada Aunque la viguera No florezca Aunque no haya fruto En las vidas Siga usted orando Sea violento Créale a Dios No se preocupe usted 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 no va a creer en usted Ni va a mover nada Ese es el que Si usted ora Él va a mover la mano Sobre usted Siga usted clamando Dice Clama a mí Y yo te responderé Wow Fuerte Le aplaudimos a Dios Si señor Sigamos por favor Sigamos por favor O fue que se fue El poquito ahí Algo pasó Entonces no predico más Se acabó la pantalla ¿Qué dice? Ya está Pues ahí está Vean ustedes Vean ustedes Gracias hermano Estábamos bromeando Por la fe Abraham Siendo llamado Ese es Obedecer sin entender Vean como lo dice Por la fe Abraham Siendo llamado Obedeció Usted mueve la mano De Dios Si usted obedece A la palabra de Él Dice Para salir al lugar Que había de recibir Como herencia Y salió Léalo usted Por favor Léalo usted Por favor Paul Eso yo lo entiendo Si usted está loco Que usted me diga Yo voy Pero no sé Para donde voy Como la cosa Dígame usted Dígame usted ¿Y por qué está ayunando usted? ¿Hoy no es bien el santo? Dios me dijo estos días Ayuna Porque en la unción Pudre el yugo Entonces vamos a entrarle Vamos a entrarle Si salió Sin saber A donde iba El cielo Nos espera Y yo sigo caminando con Dios Pero a donde va No sé Pero voy con Dios ¿Cómo es la cosa? Sigo alabando Sigo Viene feriado Viene domingo Viene lo que sea Viene el otro año Seguimos 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 Hasta encontrarnos Cara a cara Con Él Aleluya Siguiente por favor Creyó En esperanza Contra esperanza Cuando la esperanza De la tierra De los hombres Se pierde Se cae Ya no hay nada Que hacer Usted empieza A confiar En que Dios Va a hacer Un milagro Dice Confía en Él Y Él hará Dichoso el hombre Que confía En el Señor Si Dile justo Que le irá bien Si Diga el pobre Rico soy Diga el débil Fuerte soy Se dan cuenta Y gritábamos En los años 60 ¿Quién vive? Y gritábamos Todos Cristo Esto es verdad Que lindo Así es esto Creer en esperanza Contra esperanza Querido amado Es que de nuevo Vamos con el tema De Sara Aunque yo no creo Que ella estaba Tan arrugadita Aunque ella duraba Muchos años Porque ahora Con 100 años A uno hermano querido Hasta la nariz Se le quiere caer A uno una barbaridad Pero también Se le dio la costumbre La mujer estéril Toda la vida estéril Imagina usted ¿Y qué va a hacer mamá? Esperanza en la tierra Cero Él la volvió a ver Y dijo No hay nada que hacer Como decían antes Dice Dos metros 15 Decían No hay nada que hacer Nada que hacer Pero el Señor le dice Usted va a ser padre Y es con ella Es tu mujer La que va a dar a luz Imagínese Una mujer de 100 años Hermana de Nora Anímese A usted le falta Unos 30 o 40 Para llegar a 100 años ¿Qué tal usted embarazada? Hermana de Nora Usted en el parque de Esparta Así en el mercado En el comprevien ¿Qué le parece? Y todo el mundo La vuelve a ver Y dice ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su ginecólogo? Cosa tremenda Hay que aplaudirle a Dios Porque él cumplió No le falló No le mintió Así será tu descendencia Dice Qué lindo Para llegar a ser padre De mucha gente Sigamos por favor La fe mueve La fe mueve la mano de Dios Y cantamos un coro La fe mueve la mano de Dios En su palabra Escena palabra Escuchen Cuando usted le crea a Dios Y es violento en fe Y se activa Usted va a empezar a orar diferente Te voy a dar las llaves del reino Y todo lo que atares en la tierra Será atado en los cielos Solamente eso Crea Crea Atamos al diablo en la tierra Espíritus inmundos de adulterio De divorcio De violación De pedofilia Lo atamos en la tierra En el nombre de Jesús Sicariato Drogadicción Prostitución Lasidia Lujuria Lo atamos en la tierra En el nombre de Jesús Cómo hicimos todo esto Y cómo oramos por ustedes Que no les conocíamos a La gran mayoría Cuando empezamos Dice la Biblia Día al norte Da acá Conviértelo de Marañonal Lo de Bellavista Y dice Al sur Véngase en los de Esparza Y allá también Todo eso vino En los de Orotín Y aquí se vino En los de San Carlos Sí Es de Heredia Es del este Vamos acá Hay que ser violentos Los del oeste Para acá Llame Llame bendición a su casa Ser violento Llame Llame la bendición de Dios A su casa Si es Dios Que le está diciendo Yo soy su padre Yo no soy su jefe Soy su padre Aleluya Aleluya Todo lo que pidierais Al padre Creyendo Lo recibiréis Y todo lo que tú digas Orando Si lo crees Lo que tú dices Será hecho Wow Cómo nos habla la palabra Cómo nos dice el Señor Cómo nos dice el Señor A ver, a ver, a ver Póngame las notas ¿Tienen ese material ahí? Las notas ¿Cuáles notas? Re, fa, fu, fu No, no, nada de eso Es que yo quiero Alabar a Dios Por un chiquito Que sale Del kinder Y pasa primero Es el cómodo Que algunos se quedan En plasticina A ver, no lo saben O de primero Hay que alabar a Dios Lástima que no se ve bien Voy a ver Si le se la leo Un joven me dice Pastor Vea mi nota Quiero que la vea Es un muchachito La familia no es ni convertida Pero está cambiando Su familia Porque este muchacho Está haciendo Una revolución En su casa A ver A ver Yo se lo leo A ver Dice Artes plásticas 100 Avanzado Biología 100 Avanzado Educación cívica 100 Avanzado Educación física 100 Avanzado Educación musical 100 Avanzado Español 100 Avanzado Estudios sociales 100 Avanzado Filosofía 100 Avanzado Física Mate Bandida esa 99 31 Avanzado Inglés 97.09 Avanzado Inglés Conversacional 100 Avanzado Matemáticas 100 Avanzado Orientación 100 Avanzado Química 97.75 Avanzado Conducta 100 ¿Quieren conocerlo? Corra, corra Venga aquí Venga, venga, venga Este es un ejemplo Este chiquito Este muchachito Se termina el culto Sigue limpiando las sillas Arreglando acá Viene a reparar los patios Es un chico Con unas cámaras Usted lo ven Que sirven En todo En todo Solo él Es convertido En la familia Él le da pena Dice Me da pena No, no Como la pena Hay que aplaudirle más Sí Entonces Yo me animé Y me fui Me puse violento yo Y le dije ¿Qué vas a hacer vos? Entonces ¿En qué? Dije yo ¿Qué te iba a hacer? ¿Qué te dije Que ibas a hacer? Ah, me dijo que estudiaras medicina Vos vas a hacer doctor Con esa nota querido Entonces se la come como pan Ya está usted Usted va a ver con el bisturí Y después Va a llegar en un carro ahí Todo eso va a ser Con una esposa cristiana Llena del Espíritu Santo Con chiquitos Hay que creerlo Hay que creerlo Gracias hijo Verá que sí Verá que sí Se acabó aquello Que le decían a uno Usted el corredor no pasa Esto es una maceta Se acabó ya eso con Cristo Toda maldición se fue ya Todo se fue eso Ahora somos dichosos Sueñe Ahora sueñe Con cosas lindas ¿Sí? Tengo mucho que agradecerle A aquel pastor Corre para allá Corre para acá Parece que estoy muy viejo ya Pero yo tengo gozo En mi alma Yo sé que vienen Cosas maravillosas Cuando vienen cosas Buenas Es que hay que derribar A Jerico primero Y hay que derribar algo Si no, no pasamos Santificarse como Josué Quitarse los zapatillas Adelante por favor Sigamos A ti te daré las llaves No, lo que te daré Esa la tierra Será te daré a los cielos Muy bien Sigamos Ya lo vimos ¿Quiénes somos nosotros Para que el Creador Todopoderoso Nos atiende Y nos ayude? ¿Viste? Dirían en Panamá ¿Verdad? ¿Quién es este peladito? Dicen ellos En los nicaragüenses Dicen ¿Quién es este chigüín? El hondureño ¿Quién es este cipote? Y aquí nosotros ¿Quién es este mocoso? Para que Dios le hable Para que Dios lo atienda Y es un hijo de Dios No éramos nadie Pero ahora somos hijos de Dios No éramos gente Cercana a Dios Ahora estamos cercanos Al Señor Fíjense que lindo Él nos ha hecho Hijos e hijas ¡Qué tremendo! Siguiente por favor O Jehová ¿Qué es el hombre Para que en él pienses? ¿O el hijo del hombre Para que lo estimes? Bueno Si venimos a él Si nos humillamos Él nos atiende A manos llenas Se lo voy a decir otra vez A manos llenas No sé Los que son papás Uno busca lo que sea Para la hija Le dice Papi quiero un helado Uno corre por todo helado Y ni que me diga El nieto querido Que le pida Cuando es abuelo Le pide el nieto Ahí ya es sano Hasta se pone Que anda de caballo Uno anda ahí Unas cosas Dios es un padre Amoroso Él quiere Que lo busquemos Para bendecirnos A manos llenas Ya lo van a ver Siguiente por favor Podremos activar la fe Con alabanza Con adoración Y el cielo Se moverá A nuestro favor Que les parece Cada vez que cantamos Una alabanza No nos damos cuenta Como van los demonios Huyendo Pero es que huyen No los vemos Pero huyen Y empiezan los ángeles A moverse En medio nuestro Aquí hay ángeles Aquí hay ángeles Amén Muy bien Dice Cantada Jehová Cántico nuevo Su alabanza sea En la congregación De los santos ¿Y para qué quiere Dios eso? Bueno Para él Para alabarle Nosotros Su pueblo Ya los ángeles Que son demonios Ahora Ya nunca más Le cantarán a él Millones fueron De demonios Millones de ángeles Se revelaron con Luzbel Y ahora son demonios Ellos llevaban la alabanza Ahora la alabanza Jesús se la dio a la iglesia La tenemos nosotros ahora Por eso es que Ale Le da esa batería Ale nos ha quebrado Como cinco juegos de palos De esos Que se emociona Cantándole al Señor Si Mira Fabito con el bajo Como ha superado usted Este joven Es pianista Como Y ahora todo el mundo Toca piano Canta Una cosa bellísima Que lindo Que lindo Siga por favor Alegrese Israel En su Hacedor Los hijos de De Cristo Pongámosle así La iglesia de Cristo Se gocen en su Rey Alaben su nombre Con danza Con pandero Y arpa A él canten Porque Jehová Tiene contentamiento En su pueblo Y va a hermosear A los humildes Con la salvación Que lindo Estamos leyendo Salmos que ustedes Lo saben Pero aquí en la casa De Dios juntos Vamos a aplaudirle A gozarnos Si, si Vamos a cantar Vamos a gozarnos Que más dice Regocíjese Yo tengo aquí Un discípulo Que me ayuda Para que ustedes sepan Cómo es que uno se regocía Cómo es que uno se regocía Cómo es Está loco Usted cree que está loco No, no Dichoso Dichoso Una persona en pecado Jamás hace eso Jamás lo puede hacer La persona que está libre ¿Qué, qué, qué, qué? Está libre ¿Hay alguien libre aquí? Aleluya Regocíjense en los santos Por su gloria Y canten aún Sobre sus camas El que está enfermo Que cante Es lo que le dije De la hermana consejera Que me dijo La hija Ana Jansi Me llamó De Holguita Era las dos de la mañana Mamá está en el hospital Yo estoy en la par de ella Y dice la mamá Hija Adoremos a Dios Pero cómo Está loquita usted señora En vez de Ay Y que ella ponía Ay señor Te alabo Dice su hija Desde ese Momento pastor Mi madre empezó A cambiar O sea que la mano De Dios Se movió hacia ella Ya estaba de alta En estos días Ya viene para acá Aplauso a Dios Exalten a Dios Con sus gargantas Exalten a Dios Con sus gargantas Y espadofilos En sus manos La palabra Es espadofilos Hermano No levanten El teléfono Que peligroso De bandido Pero usted Suelte la palabra Cuando ora Suelte salmos Desate palabra Si Siguiente por favor Entonces el cielo Actuará Cuando cantamos Como iglesia Los ángeles Empiezan a moverse Y agarran Demonios Que están fregando La vida Suya Perdone que lo diga Con ese término Le están Dañando su economía Le están dañando Usted su relación En su familia Dice que entonces El Señor El cielo Envía ángeles Para ejecutar Venganza Entre las naciones Y castigo Entre los pueblos Cuando cantamos Que más dice Para aprisionar A los reyes Con grillos Con minúscula Y a sus nobles Con cadena de hierro Los demonios Es que eran ángeles Hermano No eran cualquier cosa Ahora son demonios Pero eran Era algunos seres Celestiales Maravillosos Pero cuando usted Levanta las manos Que pasaba Solo Moisés Levantaba las manos Y el diablo Le echaba para atrás El enemigo Solo las manos Alguien puede levantar Las manos Y decir Te alabo Te alabo Santo 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 Señor Dios Todopoderoso Tú te encargarás De mi familia Tú guardarás Mi casa Mis hijos Mi generación Yo voy a ver Tu gloria Lo que queda Este año Y lo que viene Más de vida Vamos a adorarte Y alabarte a ti Eso es así Alabar Al Señor En su santuario Amén Siguiente por favor Siguiente Para ejecutar En ellos El juicio Decretado Glorias Será esto Para todos Los santos Nosotros adoramos Y el enemigo Va para atrás Eso es todo Yo me fui Estos días Con mi esposa Cuando a ustedes Le dimos aceite Yo me fui a Esparza Yo me voy Y le pego Una regañada Al diablo Que usted viera Va para afuera Demonio aquí Ruina Dele para acá Porque desde hace 43 años Que esto era una ruina Lo hacemos Eres un usurpador Demonio Fuera de aquí Y dele Y dele Y dele Y dele Hasta que Dios Nos ha permitido ver Que la gente Mucha gente Quiere vivir en este pueblo Bendito sea el Señor Siguiente por favor Y los que no Vienen a adorar aquí Cuando muevo Mis manos en fe El Señor hará Lo mismo En el cielo Oiga bien Oiga bien Esto es de guerra espiritual Esto le enseñó Mi esposa a la iglesia Cuando yo Levanto mis manos El Señor levanta Sus manos Y dice para atrás Cuando yo le digo Al diablo así Fuera El Señor hace hacia arriba Fuera Ya oíste Fuera Mis hijos Están perdidos Fuera Fuera Vamos a ver El texto bíblico El texto bíblico Se hace en la tierra Tú pues hijo de hombre Profetiza Y bate una mano Contra otra Fuera Y duplíquese Triplíquese El furor de la espada Homicida Esta es la espada De la gran matanza Que los traspasará Siguiente Corta la derecha Limpia la derecha Limpia tu casa Limpia Aquí toda brujería De mi casa Fuera Del cuarto de mi hijo Del cuarto de mi hija Fuera Corta la derecha Corta Y era la izquierda A donde quieras Que te muevas Muévete cortando Y yo también En el cielo Batiré mi mano Contra mi mano Y haré reposar mi ira Yo Jehová Hablado Alguien va a gritar Aquí decir No hemos terminado Pero póngase de pie Haga esta oración Padre en el nombre de Jesús Vengo cortando Toda maldición Sobre mi casa Sobre mis hijos Toda maldición generacional Todo espíritu de tristeza De ruina De miseria Corto a la derecha Corta a la izquierda Fuera 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 Todo espíritu De celos Espíritu de adulterio Fuera 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 de mi casa De mi familia De la iglesia Todo espíritu Inmundo De calumnias De mentiras De engaños Los cortamos Fuera En el nombre de Jesús De Nazaret Fornicación Fuera Y yo también Dice el Señor Batiré mis manos En el cielo Aleluya Grito de júmilo Hay que terminar hoy Los que esperan en Jehová Hay que terminar con ese coro Hay que busques un baterista Vamos a ver Siguiente Tomen asiento Gracias La fe mueve la mano de Dios Fe en su palabra viva Es el coro que cantamos Todo es posible Si puedes creer Vamos a ver si le puedo dar esto Si, si se lo puedo dar Vamos a ver Bien rápido Bien rápido ¿Cómo funciona nuestra fe en Dios? Rápido Siguiente por favor Él es quien perdona Todas nuestras iniquidades Ajá ¿Y cómo logro yo Para que Dios se mueva A perdonarme? Esa es la pregunta Yo puedo ver Su escrito en la Biblia Pero si yo no me humillo Como ellos se humillaron ahora No pasa nada Tengo que mover la mano de Dios Usted se humilla Y Dios se levanta Aleluya ¿Oyeron eso? Usted se humilla Y Dios se levanta Él es quien perdona Todas nuestras iniquidades ¿Cómo? Una humillación genuina Siguiente por favor Creo que hay textos Os digo que este Descendió a su casa Justificado Antes que el otro Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Siguiente por favor Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más al altivo Mira de lejos Síguenos suyo Síguenos suyo Salmo 138 Porque Jehová Es excelso Ya lo leemos ¿Sí? Está bien Siguiente por favor Dos dice Él es el que Perdona todas las iniquidades Y dice dos El que sana Todas tus dolencias ¿Cómo hago para que Dios Mueva su mano sobre mí? Cuando le adoramos En cualquier tipo de adversidad Aquí el maestro es Job Job es el maestro Sigamos por favor Entonces Job se levantó Y rasgó su manto Y rasgó su cabeza Y se posó en tierra Y adoró Queridos Que maestro Que maestro Cómo él estaba En esas condiciones Y adoró a Dios Y Dios se movió A favorecerlo Se humilló Muy bien Siguiente por favor Job no pecó Quejándose Ni maldiciendo Nada Bendito Dios Para siempre Cuando yo veo a Jorge Ramírez Jorge Ramírez Eso es un milagro Eso es tan grave Tan grave Su esposa me llamaba De San José No sé dónde Pastor Mi esposo Ore por mi esposo Verte hoy Que traes hasta tus ofrendas Tus diezmos a la iglesia Agradecido con tu esposa Cómo Dios te ha bendecido Y pediste su oración Porque viene más bendición Para tu casa De unas propiedades Los míos Vamos aplauda Dios diga Sí, sí, sí Ese es Job Adorándolo Vamos Siguiente Siguiente Tres Dice Él es el que rescata Del hoyo tu vida Primero dice Que perdona Todas mis iniquidades Que sana Todas tus dolencias Tres El que rescata Del hoyo mi vida Creer y confiar De todo corazón En su palabra Jesús Él lo va a hacer Mi confianza Es el Señor Vamos a ver Texto bíblico Bendito serás En tu entrar Y bendito En tu salud Él es el que va A rescatar Tu vida De la muerte Donde estés Sales bendito Y entras bendito ¿Sí? ¿Lo creen ustedes? Yo bendigo a Dios Por muchas familias Que a veces Por preocupaciones Me llaman A veces sentados Del avión Pastor Tenemos que salir Del país Quiero que nos bendigan Necesitamos la cobertura De Dios Yo bendigo a Dios Por eso Son gente que participa A Dios Es importante O sea Es que hay un texto Que dice No digas más Yo iré Yo compraré Dice Porque no sabes Cuanto se acaba esto Entonces la gente Que toma en cuenta A Dios No es para que me estén Llamando Voy a llamar A un anciano A una consejera No hay problema Pero es para Nosotros Buscar estas bendiciones Tan lindas ¿Qué más dice? Bendito serás Tú en tu ciudad Hay un micrófono Tengo cinco minutos Por lo menos Demos uno Demos el testimonio De la patrulla Todos vamos a contar hoy Un micrófono Por favor Bendito serás En la ciudad Y bendito en tu campo Amén Digan amén Por eso Yo no le tuve miedo A meterme En el proyecto de Dios Acá En el campo Porque me encontré Con ese texto Pues yo solo decía Ante Señor Las grandes iglesias Solo están en la capital En las grandes ciudades Ay Señor Para ir a oír algo A un predicador Hay que ir Para traer a mí En San Marcos Hay que ir a Guatemala O al ¿Cómo se llama aquel? El gimnasio grande De Nueva York Madison Aquí han estado Y los ha seguido aquí En el campo es igual Él es igual en el campo Sigue por favor Sigue Sigue Tenemos que terminar Levante las manos Y vendrán sobre ti Todas estas bendiciones Y te van a alcanzar Si oyeres la voz La palabra De Jehová Tu Dios ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes el micrófono Hijo ya? Ya saben Dónganle aquí por favor Bien rápido Aquí nomás Dígalo Si usted es un locutor Cuéntenos Usted iba La protección de Dios Usted va Se tiene que meter A esos lugares Fuertes A perifonear Difíciles Lamento decirlo Pero son verdad Hasta la policía Nos dice que hay que ir Entonces usted va Perifoneando Va despacio Ahí le pueden robar A usted hasta Los anteojos Dios le bendiga hermano Sí rápidamente Este Hay un grupo De oración De digamos Todos los jueves De varones Por parte que El líder es El hermano Domingo Vázquez Participamos a través De la vía Zoom Dentro de la oración Un día antes de perifonear Yo les dije a ellos Que tenía que perifonear En una zona De alto riesgo Entonces Que pusiéramos en oración El perifoneo Se puso en oración Y pasó El día que me corresponde Perifonear El día siguiente Entro a la zona De riesgo A perifonear Inmediatamente Que entro Veo por el espejo Retrovisor Una patrulla De la guardia civil Digo Lo veo Digo que es raro Quien sabe para donde va Comienzo a caminar El perifoneo Camina Lo más Diez kilómetros Por hora Cinco kilómetros Por hora Pero la patrulla Venía Tras mío Venía tras mío Yo lo veía Entonces yo Me corría hacia un lado Para que me rayara Pero no me rayó O sea No me rayó Seguía detrás mío Y seguía detrás mío Entonces Que dije yo La protección de Dios Por la oración La protección Entonces Hubo Hubo una gran parte Una gran parte Del perifoneo Posiblemente Era la parte más difícil Pienso yo Porque la patrulla Estaba ahí Detrás mío Ya cuando pasó Esa zona Me rayó Y se fue Que lindo Damos gracias a Dios Por eso Segundo testimonio Segundo Él va para Para San Jerónimo Si Resulta que Estoy perifoneando Lo de la vacunación Dije yo Voy a ir a San Jerónimo Voy a entrar Hasta San Jerónimo Casi nunca lo hago Porque es bastante lejos Y hay mucho Sub y baja Cuando comienzo A entrar ahí Por donde vi el pastor Veo Que la aguja De la gasolina Está Casi en rojo Cuidados intensivos Casi en rojo Dije yo Wow Señor Dije yo Con esta gasolina Yo no puedo Hacer San Jerónimo Llego y no regreso No puedo hacer San Jerónimo Con esta gasolina No he caminado 5 o 10 metros Cuando La agujita Comenzó a trepar A trepar Y a trepar Entonces le digo al señor Con esta gasolina Si puedo hacer San Jerónimo Echó un cuarto de tanque Entonces le dice San Jerónimo Regresé Y el tercer testimonio Lo cuento así rápido Tenía que perifonear aquí Esto rápido Yo le dije Don Elia A las ocho y media Y él un corre-corre terrible Bueno Apenas que lo lograba Por el tiempo Hubo un cambio Muchas cosas Había que grabar Bueno un montón de cosas Y cuando ya tiene todo listo Sale Y está ponchado Dice yo tengo Años de no cambiar Una llanta Y él listo Con la anilla Perifonear Y ponchado Entonces ella le dice A la esposa Delia estoy ponchado Ella le dice Alabe a Dios Empieza a alabar ¿Cuál es que cantabas? Tú eres mi paz Tú eres mi paz Él ha roto todas mis cadenas Y ella cantando Ella cantaba Y él La llanta Y va a salir ya Y se le daña otro Un conector Y un cable Él es mi paz Él ha roto Dice Pasó El reloj Cuando estaba listo Ocho y media En punto Aplaudan a Dios Wow Que bonito Siguiente 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 Por favor Él es el que Corona de favores Me corona Dice Nos corona de favores Y misericordias Si le honramos Él nos honra Texto bíblico Bendita Serás Tu canasta Y tu artesa De mazar No va a faltar nada ¿Qué más hay? Jehová Derrotará a tus enemigos Que se levantaran Contra ti Por un camino Saldrán contra ti Y por siete caminos Huirán delante de ti ¿Cuántos alaban a Dios Por eso? ¿Qué más dice? Otro texto más hay Jehová Te enviará Su bendición Sobre tus graneros Y sobre todo aquello En que pusieras tu mano Y te bendecirás En la tierra Que Jehová Te ha dado Hermano Yo me levanto De mi casita Y yo la doy vuelta A mi casa Y alabo a Dios Y digo Señor Jesús Como yo Me acuerdo de usted Don Elio Por cierto ¿Cuánto pagaría yo Alquiler por mi casa? Años de años Por pura misericordia De Dios ¿Sí? Hay que ser agradecido Con Dios Siguiente Lea conmigo Te abrirá Jehová Su buen tesoro El cielo Para enviar la lluvia A tu tierra En su tiempo Y para bendecir Toda A ver Dígalo fuerte Para bendecir Toda obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú no prestarás Pedirás prestado Si no sé Si hay algo más Y verán Todos los pueblos De la tierra Póngase de pie Lo vamos a decir De pie por favor Póngase de pie por favor Y lo decimos Junto con la mano Levantadas Y verán Todos los pueblos De la tierra Que el nombre De Jehová Es invocado Sobre ti Y te temerán Hay que aplaudirle A Dios Vamos Los músicos Están listos No sé Podrán cantar No sé Venga Venga Los músicos Venga Al que no le tocaba Hoy Venga No importa Por eso el coro Te alabarán Oh Jehová Todos los reyes Vamos Todos los reyes De la tierra Porque han oído Los dichos De tu boca Y cantarán De los caminos De Jehová Porque la gloria De Jehová Es grande Porque Jehová Es exceso En sus caminos Porque Jehová Atiende A lo humilde Mas mira Dele cosa Al altivo Jehová Te bendiga Y te guarde Y haga resplandecer Su roso Sobre ti Bendice Señor La escuelita dominical Esta tarde también Bendice a los niños Los jóvenes Las parejas Señor Alce sobre nosotros Sus ojos Y nos llene de paz En el nombre De Jesucristo Bendecimos a la iglesia Con esta palabra Declarando Que la mano De Dios Nos favorecerá Cada día Si le honramos Él nos va a honrar Aplaudámelo a Dios Tomen asiento Para poder sacarlo Mientras ustedes cantan Vuelvan a cantar Los que esperan Si quieres salir Si no pues está bien Cante Los que esperan Los que esperan Él va a Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas Como las águilas Sus alas levantarán Los que esperan Saludos a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.